Daniel, vamos a ir todos al cine. ¡No voy a ir! Llevas una semana sufriendo. ¡Ya basta! Romper no es el fin de la vida. ¡Daniel! ¡Ja, ja, ja, ja! No, lo siento, pero tengo una idea muy buena. Genial, ¿cuál es? Podría entretenerlo con mis chistes tontos todo el día, todo el día. Podría bromear y bromear todo el día. ¡Oh, no! No queremos un suicidio por tu idiotez. ¡George está comiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hablando de comida! Vamos a pedir una pizza que le guste a Dani. Puede que la pizza no le cure las heridas, pero satisfacer hambre. El problema es que Daniel no quiere comer nada. ¡Déjame ponerle un hechizo! Podría hechizarlo. Eso definitivamente lo distraería. ¡Ampollas! ¡Vómito con sangre! Chicos, sus ideas no están ayudando. Julia, tienes un megacerebro. Ayúdame a pensar. Chicos, tenemos que ser un equipo y encontrar una manera de ayudar a nuestro amigo. Es decir, no tienes ideas. Sí. Pues, yo tampoco. Amigos, escriban en los comentarios cómo distraer a Daniel. Y denos me gusta si quieren que encuentre una nueva novia. Y suscríbete o te lo perderás. Stacy. Yo no tengo ni idea de cómo ayudarlo. No es un multimillonario como yo. Y cuando lo eres, a nadie le importa que te dejen. Sí. Existe una manera. La sangre. Enriquece el cerebro con las enzimas responsables de la alegría. Aumenta el tono general. Una pequeña cosa. Ajá. Daniel no bebe sangre. Sugiero que todos contribuyan al menos con unas cotas de su propia sangre. Y si él no quiere beber, que así sea entonces. Yo la beberé para que no se desperdicie, ¿de acuerdo? Gracias, amigos. Pero realmente no necesito todo esto. La sangre, la comida, las bromas. Es realmente estúpido, por cierto. Si quieren ayudarme, llame a... Díganle lo mal que me siento. No, Bella. No hagas eso. Él te quiere. Dios, esto es tan triste. Bueno, ya sabes, eso, eso es. Sí, sí, así es. ¿Qué es eso? No quiero nada. No tengo hambre. ¡Qué sabor, amigo! Solo lo fresco dos veces en caso de emergencia. No quiero nada. Bueno, hicimos lo que pudimos. Ajá. ¡Fuerza, flaco! ¿No vas a terminar tu helado tampoco? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. No quiero comer. No estoy ofreciendo nada. Y no voy a beber ninguna poción tampoco. ¡Embriaga, Ann! ¡Con amor! ¡Dias que me ame de nuevo! ¡Cómo solía hacerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo algo más interesante para ti. Toma una muñeca voodoo llamada Anne y esto. La venganza. ¡Oh! ¿Cómo puedes ofrecerme eso? Nunca le haría daño a Anne. Por supuesto que no. Santa Anne y eso. Bueno, yo me quedaré con la muñeca. Nunca se sabe. Me voy. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡ä, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Es un señuelo! ¡No lo toques! ¡Vaya, qué impresionante! ¿Cuántos pasteles se pueden comprar con esto? Muchas gracias Stacy por donarnos toda tu riqueza Es un préstamo para traer a ese llorón Sí, ni siquiera yo he estado encerrado tanto tiempo ¡Ya viene! Fuiste tú, ¿verdad? ¡No, no fui yo! ¡Estánil! ¿Cuánto llevas sin ducharse? Oye, ¿dónde crees que vas a ir con todo mi dinero? Conan, verá que soy fabulosamente rico y volverás sin duda ¡An! ¡An! ¡Vuelve! ¡Ahora soy millonario! ¡An! ¡An! ¡Ya está! ¡Estás en bancarrota! ¡Vaya, el dinero estropea a la gente! ¡Aléjate de mí y hueles a ropa barata! ¡Así soy yo! ¡Soy un miserable! ¡Un vándalo! ¡Como él! ¡Un perdedor! ¿Qué hiciste para molestarlo? Ya sé, Nina Son poemas de amor Si tengo que acabar con él, te llamaré Lo que se necesita aquí es un fuerte apoyo masculino Sin esos mocos Somos nosotros en el carrusel Fue divertido Aquí nos estamos riendo ¿Y esto? Dejen que le dé una mordiquita Yo lo hechizaré Hay que alimentarlo Debo alimentarme Hay que dejarlo llorar Hay que bofetearlo Bien, paren Ya sé lo que hay que hacer Daniel necesita una nueva novia ¿Por qué? ¿Tenemos alguna extra aquí? La tenemos aquí mismo ¿Qué es esto? ¿Un sitio de citas? Sí, pensábamos en ayudarte a encontrar una chica genial Hay un montón de chicas geniales ahí También crearon una página para mí Guapo, inteligente, atlético, carismático ¿Eso soy yo? Son todos los adjetivos que conocemos En fin, hay una sección en donde puedes elegir a quien quieres invitar a salir Adelante, mira que bonita es Sí, claro Lo haré Kate, ¿qué estás haciendo? Esta tiene muy mala ortografía No, Daniel Esta chica es mejor No lo sé Creo que esta con cadenas de oro Es la mejor No, esta mejor con labial negro No, mejor la robusta Tiene un bocadillo Mira, una chica adinerada No, esta mejor Escribe mejor incluso Es más bonita Bueno, bueno, ya entendí Muchas gracias Ya veré por mi cuenta ¿Con quién saldré al final? George, no lo entiendo ¿Así que te gustan las robustas? ¡Ya me gustan de nuevo! ¡Silencio! ¡Funcionó! Dan, ¿qué estás haciendo? ¿Te gusta la floristería? No, de hecho es para las citas Esta es para Cheryl, esta es para Inés Y esta... Racho, debí haber escrito los nombres para no confundirme ¿Cuántas citas tienes? Ah, hoy seis y ocho mañana Voy por el récord ¡Ya me voy, chicos! ¡Adiós! Arreglaron al niño Así que ahora es un... ¡Eso es loco! Amigos, escriban en los comentarios ¿Qué chica sería la adecuada para Daniel? Denle un me gusta para que encuentre una novia cuanto antes Y suscríbanse para no perderse más historias Muy bien, ahora Podría entretenerlo con mis tonterías ¡Vamos, vamos! ¿De qué estás hablando? ¿Y a ti qué te pasa? Sí, es largo ¡Oh, cielos! Tal vez le dé... Un golpe ¿Ah, sí? También han creado una página para mí Bonito... Bonito Una chica adinerada mejor ¡No! ¡Mira! No mires más ¡No! 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 ¡No!